Llevan a cabo los peritajes forenses, sobre todo el de genéticos, es un peritaje que tiene que llevarse, que tiene que procesarse y obviamente lleva varios días, pero están nuestros peritos forenses en ello. ¿Cuánto tiempo van a esperar? ¿Por qué? Bueno, ya pasó... Bueno, es que tenemos que esperar sin duda el resultado de genética, una vez que tengamos los perfiles genéticos partiremos de una identidad. ¿Ya tienen alguna pista, alguna de personas, por ejemplo, de este número de personas desaparecidas? Una vez que tengamos el número de perfiles genéticos, eso también nos dará una idea de si son... del número que pudiera existir. ¿Cuántos desaparecidos ha habido en este 2019? Con todo gusto le pasamos al dato. ¿Cuánto tiempo tiene el número de personas? Por supuesto, claro que sí.